¿Usted lo trae una vez con el cartón? Ya le dije, aquí está el cartón, Moldo. Dile que va a tener un cartón. Ya traerlo, ven, a ver. A ver. Tranquilito, mamá. No, pero de aquí el pasado más. ¿No puede ser? ¿Y cómo le está? ¿En corazón? ¿Cómo? ¿Cómo después? ¿Cómo después? ¿Por qué? 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 Ay, yo sí, yo quiero empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. ¿Y ahorita vemos? ¿Por qué? No, porque no. Vale. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, te quedo más fácil, ve. ¿Y ya te he hecho así? ¿Y ya te he hecho así? Ay, qué. ¿Y ya te he hecho así? A ver, Sexy. ¿Le faltó luz a cada? ¿Le faltó luz? El mero taquero perrón. Saluda, pues, a la banda, viejón. Todo lo que nos espera. Ay, papá. Sí, sí. Eh. 10 kilos de que tuvieron felices los chavalos de la caída. Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Un saludo, como sí. Morona que ya se vengan porque ya va a empezar ¿Y soco?